Hola a todos, mi nombre es Juan Maldonado y soy el PR Manager de Oppo Colombia. El día de hoy estamos muy emocionados porque les vamos a presentar la nueva familia de esta gran marca y es la Serie A. En esta ocasión nos vinimos con dos dispositivos, no nos vamos con uno, sino con dos, el A57 y el A77. Se preguntarán cuáles son los principales atributos de este dispositivo y vamos a hablar de cada uno de ellos. Así que el principal de ellos diría que son bastantes, pero el principal es su volumen. Podemos aumentar el volumen hasta en un 200% y muchos de ustedes se estarán preguntando cómo así que 200%. Esto implica que el 100% que alcanza la competencia nosotros podemos duplicarlo por medio de un parlante adicional, es decir, este dispositivo lo que hace es tener dos parlantes, uno superior y otro inferior, el cual linealmente hace que la reproducción de audio sea completamente estéreo. Y esto es para los dos dispositivos que les conté previamente. Adicional a eso tenemos muchísimas más especificaciones como la carga, la carga rápida 33W que en su gama de precio es bastante competitivo. En tan solo 30 minutos carga más del 51% y esto lo hace gracias a su tecnología propietaria de OPPO llamada Superboco. Esto lo hace en su gran batería de 5000 mAh que pues a pesar de que es bastante amplio lo puede cargar muy rápidamente. Adicionalmente ¿qué tenemos en este dispositivo? Algo muy interesante para su gama de precios y es que tenemos la memoria expandible. El dispositivo originalmente viene con 4 GB de RAM, la cual se puede expandir hasta 8 adicionales para que este sea muchísimo más rápido y así podamos hacer muchísimo más cosas de una manera más rápida y fluida que es precisamente lo que necesitamos el día a día. Todo lo anterior es increíble gracias a que es un celular muy delgado, tiene únicamente 7.99 milímetros de grosor y tiene un diseño propietario igualmente de la marca que se llama OPPO Globo. Lo que implica este diseño es que, aquí vamos a hacer una prueba, es que por ejemplo aquí tengo una moneda de 500 pesos colombianos y a pesar de que lo rayamos no va a pasar absolutamente nada. Así que esto es bien interesante, está disponible en los dos dispositivos y aquí entonces los podemos encontrar en diferentes colores. El A77 lo podemos encontrar en este bonito azul que tengo en mis manos al igual que en negro y el A57 lo vamos a encontrar también en un color muy vistoso, este verde esmeralda que también viene en una disposición en negro. Ahora hablemos de lo más importante de esta gama de productos y es que iniciamos con el A57 que con un precio de 835 mil 900, completamente competitivo para el segmento de mercado en el que va a pelear y seguimos con el A77 que va a estar alrededor de 1.499 milímetros y va a estar disponible en los principales almacenes de cadena y operadores del país. Así que queda una invitación muy abierta para que conozcan estos dispositivos y todo el resto de la gama también Renault de la marca y se hagan a un gran dispositivo en OPPO Colombia. ¿Desde cuándo va a estar disponible? Va a estar disponible desde ya, ya está en tiendas, lo pueden adquirir desde este momento tanto en canales online como también presenciales. Juan, hay una parte muy importante de los dispositivos móviles que son las cámaras. Cuéntanos qué características tienen las cámaras de los nuevos OPPO A57 y OPPO A77 y qué los hacen diferentes totalmente de sus competidores en el mercado de precios. Bueno, aquí es una muy buena pregunta porque estamos hablando de que el A77 tiene una cámara que como ustedes lo pueden ver acá, está alimentada por inteligencia artificial, lo cual hace que las capturas sean mucho más precisas y la definición del color sea mucho más fluida. Entonces aquí, esta inteligencia artificial se reproduce en cada uno de los 50 megapíxeles con las que cuenta esta cámara, que es la cámara principal de arriba, y la inferior es de 2 megapíxeles, que es especialmente para profundidad, que es ese acabado bokeh que gusta bastante especialmente en redes sociales como lo es Instagram. Perfecto, Juan. Otra de las preguntas que tendrá la gente, ¿estos teléfonos tienen las aplicaciones de Google? ¿Cómo funciona? ¿Qué sistema operativo tienen? ¿Qué tal personalización está manejando en este momento? Absolutamente todas. Tenemos todo el acceso a los servicios móviles de Google, es decir, todas las aplicaciones disponibles en el Play Store. Y aquí, entonces, también contamos con lo que nosotros llamamos el ColorOS, que es la tecnología propia de Oppo, o más bien la capa de personalización que es propia de Oppo, que hace que el dispositivo se vea diferente a otros Android, a pesar de que comparten el mismo sistema operativo. ¿Cuánto tiempo de garantía tienen los equipos? Esa es una excelente pregunta y en realidad me encanta que me la hagan, porque todos nuestros dispositivos, no solo estos que estamos lanzando, sino también los Renault 7 y el resto de productos que tenemos en telefonía móvil de Oppo, cuentan con dos años de garantía. ¿Por qué? Porque estamos muy seguros de nuestras tecnologías, de nuestra calidad, y de hecho somos la marca con menor incidencia en garantía en el país. Menos del 1.3% de nuestros dispositivos, que son vendidos en el país, vuelven por cuestiones de garantía, lo cual es muy, muy bajo, gracias a que otros competidores tienen cifras hasta de dos cifras, los dígitos. Juan, una última consulta, ¿qué viene en la caja de los dispositivos? Porque pues se ha puesto de moda, lamentablemente, que se retire el cargador de las cargas. ¿Qué traen cada uno de estos equipos dentro de sus cargas? Creo que este es el único punto donde Oppo no hace parte de la moda, de la tendencia, y es que dentro de la caja viene no solo el dispositivo, que es evidentemente lo más importante de la compra, sino también vienen audífonos y el cargador, que como hablamos previamente, es de 33 watts, y hace que cargue muchísimo más rápido, y hace la tecnología super bug. Entonces, esto es especialmente importante por el hecho de la cama de precios que estamos hablando. Juan, ¿cómo se lo hubo este 2022? Bueno, los resultados son bastante satisfactorios, gracias a que este año fue muy importante para la marca, debido a que se lanzó por primera vez en el Reno en Colombia. Este Reno 7, que de hecho es el que tengo en mis manos y el que uso a diario, es el que lanzamos en el país, y los resultados no se han dejado esperar, y ha sido un muy importante resultado en ventas, gracias a que somos el número uno en su gama de precios, especialmente en operadores. Así que es un resultado del cual estamos muy orgullosos, y pues esperamos llegar muchísimo más lejos el próximo año. Juan, ¿cuál es la clave desde Oppo para que la incidencia de incidentes o de daños en los teléfonos sea tan baja? ¿Cuál es la clave? ¿Y cómo ustedes aprovechan esa ventaja competitiva que tienen para seguir creciendo en el mercado colombiano? Bueno, creería que va por dos vertientes diferentes. La primera es la investigación y desarrollo. Tenemos más de seis centros de investigación y desarrollo a nivel global distribuidos en todo el mundo, los cuales hacen que el dispositivo que se cree de una manera primaria sea muchísimo más competitivo y pues llegue a ser muchísimo más durable. Eso por un lado. Pero igualmente, antes de lanzar cada producto, le hacemos más de 200.000 pruebas a cada uno de ellos, con el objetivo de que tengamos especialmente estas incidencias en garantía tan bajo, menos del 1.3%, que seguramente en casa se están preguntando si eso es alto o es bajo. En realidad es muy bajo porque otras marcas, no vamos a mencionar cuáles, tienen cifras de hasta dos dígitos, lo cual pues la diferencia es bastante y hace que mientras menos sea este valor, pues hace que menos cantidad de dispositivos pues vuelvan a nuestras manos por cuestiones de calidad. Hemos visto en los partidos de la Champions que hubo patrocinado este campeonato. ¿Qué podemos esperar el próximo año ya cuando retome y no lo aceptamos? Bueno, el próximo año es muy importante para nosotros, no solo porque entramos en toda boga de este alianza tan importante, este patrocino de la UEFA Champions League, sino que también vamos a unirlo con diferentes anuncios de productos, lanzamientos que tenemos a través de todo el 2023, lo cual pues en realidad en este punto queda una invitación muy abierta para que estén conectados no solo a la marca por medio de nuestros dispositivos, sino también de nuestros diferentes patrocinios en especialmente deportes que no solo es en fútbol con la UEFA Champions League, sino también es en tenis con el Roland Garros y Wimbledon. Juan, si la gente quiere saber más de la marca, ¿cuáles son las redes sociales? ¿Dónde nos pueden seguir? ¿Cómo nos pueden saber más de todo sobre Opo Colombia? Bueno, estamos muy ansiosos que conozcan cada vez más de nuestra marca, nos pueden seguir como Opo Colombia en Instagram, TikTok y Facebook, y también lo pueden revisar en diferentes, bueno, en nuestra website oficial opocolombia.com ¿Y qué expectativas tiene abajo para el 23? En realidad son bastante altas y esto va muy atado a lo que les mencionaba previamente con relación al patrocino de la UEFA Champions League, gracias a que como lo mencionaban ustedes mismos, pues va a ser el año más importante en este sentido, porque pues entra, digamos, con todos los cuartos de final y la final, y aquí pues vamos a atarlo mucho a producto y a este lanzamiento de nuevas tecnologías que desde ahora, desde diciembre, pues lo vamos a iniciar con el InnoDay que va a ser el 15 de diciembre, el cual también queda muy invitado, así que queden muy atentos para todos estos anuncios que siempre pues nos dejan con la boca abierta. Así que la respuesta es que se vienen grandes cosas con la marca, no solo en términos de marca, como patrocinios, como nuevas alianzas, sino también en producto y nuevas tecnologías. Gracias.